MÚSICA El uso de este certificado de identidad digital tiene como finalidad eficientar las comunicaciones internas que permitan a nosotros actuar de manera inmediata ante las necesidades de investigación y persecución de los delitos. Únicamente me quedaría decir que citando a nuestro fiscal general, una investigación basada en la inteligencia garantiza el éxito de la justicia.